Hola amigas y amigas, bienvenidos a mi canal Galaxia Bueno, el día de hoy voy a, antes de todo voy a mandar saludos Ah, bueno, yo por mi whatsapp, ya sé que no todos están en mi lista de contactos, todos mis suscriptores Pero bueno, estos, todos estos son los que, perdón por eso que se me ha hecho una de estas cositas Pero bueno, un saludo a Fefi, Martina, Juaco, Martín Vergara, Matilda, Martina, ah la puse dos veces Ok, Nico, Valeria, y bueno esos fueron todos, pero los voy a nombrar todos igual porque sería una suerte Belén, un saludo a Belén, Ángel, Camiridas, Camimieres, Carla, Diego, Gaby, Joel, José, Martín Galvez Benjamín, Martín, que la puse dos veces Y vale, esos son todos los saludos que voy a enviar por este video Así que para el próximo video, sí pongan saludos porque esta vez solamente voy a nombrarnos a todos Pero la próxima vez sí manden saludos a, no sé, qué pasa Bueno Ahora lo que les quería avisar era que Oh, hola Pancho, hola Pancho, estoy haciendo un video Bueno, lo que les quería avisar era que aquí abajito Aquí abajo de este video me van a hacer preguntas de todo tipo, o sea, retos, preguntas, lo que sea Eh, y eso, y yo voy a hacer un video el próximo, próximo lunes lo voy a subir creo porque Hoy día, que es, hoy día es, yo viendo las plantas Hoy día es, si no me equivoco, viernes Entonces, el viernes voy a subir video ahora O sea, que el próximo viernes voy a subir el de preguntas O no sé qué día voy a subir video esta vez, pero Ojalá que día suba, viernes Ojalá que día suba video Por favor Y otra cosa, otra noticia, 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 noticia Que voy a hacer un concurso de intros Para mi canal Que yo voy a hacer muchas intros Y tres de esas intros que hice Eh, las voy a, las voy a subir Y ustedes tienen que votar también por esas intros Y ustedes me dicen cuál es la intro que más les gustó Y esa voy a dejar definitivamente Y después, si es que se aburren de esa intro Voy a hacer de nuevo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Para que ustedes mismos vayan votando Por la que más les gustó Y esto lo haría como, a ver si estoy subiendo Si voy a subir los videos el viernes Eh, haría los videos Que ahora tengo más tiempo Porque son las ocasiones de invierno Entonces, lo estaría subiendo Después de las preguntas de comentarios Así que para que estén bien atentos en mi canal Que ya volvieron Todo, ya volvió Bueno, y eso era todo lo que tenía que decirles Por ahora el video, este video no tiene intro Porque lo que le dije recién Así que, eso Chau ¡Gracias! ¡Gracias!